Hey que tal mis buenas aquí Blackhall, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Chained Echoes y bueno vamos a seguir haciendo lo mismo que estuvimos haciendo en el vídeo anterior y probablemente lo mismo que estaremos haciendo en el próximo que será sobrevolar con las armaduras celestes toda la parte de este continente que ya tenemos disponible y visitar las nuevas zonas antes de continuar con la misión principal intentando conseguir nuevas recompensas y este tipo de cosas Una cosa que hay que tener muy en cuenta y no se si vosotros notareis algo, yo si, pero no lo se, no estoy seguro es que he cambiado un poco el setup, he cambiado, he puesto micro nuevo, he quitado los auriculares que tenía de estos toda la vida y ahora me tengo que acostumbrar a estar mucho más quieto de lo que solía estar, porque siempre me muevo mucho cuando estoy jugando y tengo que estar mucho más quieto porque tengo que tener prácticamente la boca pegada al micro para que lo capte bien el sonido ¿De acuerdo? Espero que más o menos se esté escuchando bien, porque si yo me alejo un poquito prácticamente se pierde el sonido y automáticamente luego si me vuelvo a acercar se vuelve a escuchar bien me va a costar muchísimo acostumbrarme, pero bueno realmente yo si noto la calidad, la mejora en la calidad del sonido y espero que vosotros también además siempre he querido tener un micro y empezar a trastear un poquito con el tema este del sonido y bueno pues nada, video 25 de Chain of Echoes, el primer video que grabo con micro profesional entre comillas o más o menos, tampoco que es que me he gastado el sueldo ¿vale? es un micro normal y corriente con su brazo extensible ¿no? para estar un poquito más cómodo así que nada, os voy a comentar mucho más acerca de esto simplemente que bueno, si hay algún problema porque mi voz se pierde pues ya sabéis por qué es ¿no? vale, me he descubierto también otra cosilla más es que recordemos que cuando ganamos experiencia en los combates podemos ganar experiencia, o sea ganamos experiencia como por dos ¿no? es decir, la experiencia que directamente va creo que será aquí, aprender, poner habilidades aquí, si aquí, por ejemplo, lo del tajo cruzado, o sea si nosotros ganamos un combate y nos dan a dos puntos de experiencia, pues los dos puntos de experiencia van aquí al tajo cruzado ¿no? y le damos y aumenta dos puntos el tajo cruzado pero al mismo tiempo también hay una serie de puntos que son los SP que tenemos en nuestro personaje arriba a la derecha y aparece 768 ¿vale? me he dado cuenta de una cosa, y es que el máximo que pueden tener de puntos almacenados de experiencia para que nosotros los repartamos donde nosotros queramos se queda en 999 es decir, yo he estado a... 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 aquí... no en formación por ejemplo aquí Rob está en 999 Víctor está en 999 Sienna está en 999 y todos estos personajes, he hecho un combate, he ganado experiencia pero no me han dado más puntos para almacenar es decir, nuestra bolsa de almacenaje de SP solamente llega hasta 999 así que lo que vamos a hacer es gastar puntos principalmente con... Rob, Víctor y Sienna para bajarles un poquito estamos cerca o relativamente cerca de poder desbloquearlos de nivel 3 y a lo mejor me hace falta mucha experiencia para poder poner esas magias o esos nuevos ataques al máximo vale, y que es probablemente lo más interesante entonces, vamos a poner habilidades hemos dicho con... Víctor a ver... Víctor le vamos a meter... a ver, esto es... regeneración de PT, no me interesa marcha poética, la mejor ofensiva himno de curación, por ejemplo, este sí está bien este es subir de nivel este es subir un poquito más, ¿no? el Requiem estaría bien también subirlo vale, la habilidad de acción no tenemos nada más y... en la pasiva en las pasivas vamos a ponerle esto, por ejemplo esto está a punto de subir, da igual vale Siena está a punto de subir aquí va, vamos a hacer que suba el crítico eh... el Yokogiri, el Kesagiri, el X-Tajo este también está a punto de subir de nivel tampoco quiero gastar ninguna burrada vamos a subir, por ejemplo, el Kesagiri que... vale, mola, mola este mola vale y luego con Rob joder lo de... ah, vale, simplemente que esto es lo que hace es que consuma menos PT pandemia, disparo venenoso que es el único que me puede interesar realmente en pasivas esto lo tiene al máximo asesino de bestias asesino humano vamos a hacer... vamos a ponerle esta pasiva al máximo por ejemplo eh... quien más, tú también tenías bastante tela ah... 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 vamos a... por ejemplo esta y esta vale más o menos ya lo tenemos apañado y ahora ya que hemos hecho esto nos... marchamos nos marchamos hemos... hemos estado en Fansport bueno, no, no hemos estado en Fansport realmente pero bueno de los... de los mapas de visita o sea, de los que son amplios de estos de... de nueva eh... teníamos los campos de Roland ya los habíamos hecho los de Cortara nos quedarían los bosques de Fjord las crutas o grain pero las crutas o grain es otra historia y los campos de flores de perpetua así que vamos a por los de Fjord vamos a ver que tenemos por aquí ah... lo tenemos todo bastante explorado vámonos vale, esto es el poblado de Eden y a partir de aquí ya prácticamente todo lo demás lo podemos hacer teníamos... tenemos los bichos estos de aquí abajo que son los dragones los dragones seguramente nos los podremos cargar con las armaduras así que esta zona de aquí esta seguramente si la podremos hacer bien y la podremos explorar bien, 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 bien y luego también tengo que buscar a los lobos alfa muy importante ello vale, me voy por ejemplo aquí ah... no me deja... no me jodas mientras estoy aquí no me deja transformarme ya veo ya que hijos de puta no me dejan transformarme aquí imagino que en la parte de abajo si estoy en el suelo aquí en la madera no pero si estoy en el suelo se me dejarán lo que yo sepa aquí no hay... si, si hay forma de bajar aquí si... porque no me dejan... no me dejan transformarme no lo entiendo me cago en la puta mierda a ver... plan B plan B porque no me dejan... no lo entiendo porque no me dejan transformarme no lo entiendo no lo entiendo porque no me dejan transformarme aquí hay uno cofre ¿me podéis explicar por qué coño no me dejan transformarme aquí? y aquí tampoco pues no lo entiendo pero bueno... ¿me estáis diciendo en serio? se me cago en 10 se me cago en 10 ah... ¿esto qué es? asesino de bestias asesino acuático asesino de mata plantas asesino humano asesino máquina posibilidad de conservar un objeto usado mira aumentar las caídas 10% de probabilidad de obtener una... un drop adicional y... ¿a ti qué te pongo? ¿no? sí no 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 ¡Gracias! 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 Pues vaya una mierda en esta zona. Si no me puedo transformar. Que no entiendo por qué no puedo transformarme. Supongo que será porque es un bosque. Pero es... Es una faena enorme. Yo estoy, además, estoy buscando unos enemigos en concreto y no los estoy encontrando. Que son los puñeteros lobos alfa. Es que por aquí... Aquí no me van a dejar pasar tampoco. Que barbaridad. A ver. Vamos a ver. Por aquí. Estoy poblado. Aquí sí que no me van a dejar. Por aquí veníamos... Había un camino hacia la izquierda que nos llevaba al campamento. El de abajo era el que nos llevaba a la posada. Esta de la rosa blanca. Supongo que... A ver. Una de las cosas que estoy buscando son... Los tres... Yo lo diré. Vale. Los tres lobos alfa. Que no son estos. No son estos en realidad. No, estos son... Los tres. Hay tres. Él no워요. Hacemos una mierda, como en este día hacemos una mierda de daño mágico, está clarísimo. A ver, la tormenta de pétalos, y va a tu casa. Muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pero sigo sin encontrar lo que yo busco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si voy por aquí, me voy a encontrar los dragones. Creo que voy a encontrarme por aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 más claro, por aquí tenemos las mismas aquí tenemos las mismas porque aquí se combate solamente está la entrada a torno a ver, puede que aquí están, es que estos tíos son muy duros todavía para nosotros entonces la cosa sería que se regenerara este combate acerco este combate dos veces más y ya me he cargado los 6 alfas que yo estoy y que quiero cargarme porque si no lo que hago es utilizar el teletransporte y recargo la zona y a tomar por el culo efectivamente lo voy a hacer así pues este fior me voy para acá cortados bien, me voy a beber los huevos normal que en el vídeo anterior me tirara una hora y 20 se te pasa el tiempo volando haciendo todas estas exploraciones se te pasa el tiempo volando ahí está vale, hay que reiniciar la zona vale, esto es esto así esto es así esto es así vale, todo bien vale, sale vale, vale, vale vale, vale amara vale, vale amara Vale, me falta uno. Hijo de puta que ha curado todo el grupo. No, no, no. Ahí está, derrota 6 de 6, luego salvo. Ok, bueno, inventario, diario, tablón. Y tenemos una cadena de 42. Por lo tanto conseguimos un fragmento de Grimorio. Y aquí llevamos el fragmento. Lo siguiente sería 48, nos hacen falta 6 más. Por ejemplo, los campos de flores de Perpetua gana un encuentro contra un escorpión con solo 8 acciones. Lo cual yo imagino que no debe ser muy difícil. Y aquí conseguiríamos 3 más, nos iríamos a 45. Este no me parece complicado. Y luego tenemos este de aquí, que es en la ciudad de la lluvia de Tormund, conseguir 9 cofres del tesoro. Si consiguiéramos este, pillaríamos todo esto. Lo cual estaría de puta madre. Los bosques de Fior me faltan 4 cofres, pero como no puedo volar y no puedo cargarme a los dragones todavía, pues me cago en 10. No sé qué más, hay por ahí que puedo hacer. Campos de flores de Perpetua gana un encuentro con un equipo de chicas. Esto lo podría hacer si fuéramos en robot. Quita todo el mundo. Y voy solamente con... ¿Con quién tengo que ir? Siena lleva... Siena lleva... A ver, equipamiento... Armaduras terrestres... Ajustes... Siena. Siena es la única que lleva. Entonces hacer un combate con un combate solo de chicas Sería hacer un combate solo con Siena. Quitar a todos los demás del equipo. No sé si eso funcionaría o no, pero sería una opción. Vale. Antes de darnos el punto, vámonos a... Vámonos. ¿Dónde nos vamos? Abrimos el menú de teletransportes y nos vamos a... Campos de flores de Perpetua. Aquí tenemos dos puntos de viaje. Que me da igual los dos... En realidad me dan igual los dos puntos Porque estas cuatro zonas... Me interesa ver si hay más zonas aparte de estas. Ahora, no me jodáis. Ahí está. Puta madre. Justo lo que yo quería ver. Bueno, estos son fáciles. Dame el logro del gana del escorpión con solo ocho acciones. Me han sobrado siete. Lo he hecho con una sola. Disculpen. Vale, hostias. Cuatro cofres aquí. Me cago en diez. ¿Sabes? Aquí la cosa es que como todo esto es agua... No deberíamos tener demasiado problema... Con las alturas. Así que yendo a esta altura... Yo creo que lo... No. Hay que subir más. Vale, aquí hay una rampa así va. Ahí. Subimos más. Aquí bajamos. Vamos a este cofre. Ya está guardiado. Ahí he estado yo. Ahí he estado yo. Aquí he estado yo. Vale. Ahí llegaríamos a la cueva. Aquí hay una mea. Olha, aquí hay una aguanta. Buenas tardes. ¿Dónde coño están los cofres? ¿Dónde coño están los cofres? ¡Bah! Todo lo que hay ahí. Ahí están los puñeteros cofres. ¡No, no, no! Vamos a hacer el combate fácil, por favor. Vale. Mucho mejor así. Y ahora vamos a por un estoque. ¡Mierda! Por un estoque y por una espada de plata. Ya las tenemos, pero bueno, vale. Esto sería por aquí. A ver, si nosotros fuéramos... Hacia la izquierda. Aquí tenemos un cofre y un tesoro. Que para mí que el tesoro debía de estar. Esta flecha va para acá. Esta va para acá. Deberían de juntarse aquí. No hay ninguna otra que se junte. A no ser que haya más marcas por aquí cerca. No hay ninguna otra. T様iza que ahora no te necesite. Aunque están des Investidas, ahí ya se cofreis themselves. Siempre hay otra. Realmente hay otra parte del PETER. No hay ninguna otra parte de los extraños. No hay ninguna otra. Yomorphos todos tus ex офógios. A no ser comojen los demás de los enero. No hay ninguna otra es. ty 2003 20. Con un reinisto. ¡톱ffer jame siempre con la mira! ¡Dale! ¡Gracias! 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 A ver... por aquí... Se oye un ruido fuerte a lo lejos... ¿No crees que puedas alcanzarlo desde aquí? Bueno... Alguna movida hemos hecho... Hay una... Donde estamos nosotros... ¡Hala! Que nos hemos ido en Cacristo... Aquí nos dicen que hay como una especie de pared que se puede romper... Pero yo no veo ninguna... Vale... ¡Ah! Muy bien... Muy bien... Muy... Muy guay... Da capo... Dime que no eres... Joder que no... Joder que no lo eres... Que va... Este es un jefe secreto... Me parece... Vamos... Por lo que estoy viendo... Creo que va a ser un jefe secreto... No... 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 No lo hago nada de daño... Pero... Nada de daño es... Nada de daño... ¿Vale? Joder... No... A ver... Vamos a utilizar... Esto... As great... voy a ver... PueCH... A ver... Bueno, daño, lo que se dice daño, no hace mucho daño, ¿vale? que es lo único que... Vale, vamos a utilizar el tercer ojo. Vamos a pegarle una hostia buena ahora. Vamos a utilizar la rotura de armadura. Vamos a utilizar... Sangra ya lo tiene. Mierda. Mierda. Mejora defensiva. Si tiene este combate me sobra muchísimo, pero bueno. Ahora aquí metemos el empuje de fuego. Que debería de hacer bastante daño. Bueno, vamos a empezar. Mejora que tan... no... Mejora que tan... no... ¿Qué pasa? Gó要an que tan no... Bueno, pues lo hemos cagado porque está envenenada La señora esta iba a morir Junto con el lagarto No vamos a poder ni siquiera cambiarlo Y nada por el estilo A no ser que utilice un antídoto sobre ella Puedo utilizar el succionador de ether que me vendría bastante bien Pero también podría cambiar el de compi Que me vendría todavía mejor Metemos la espada de luz Empezamos a estar jodidos Seriamente No es que nada porque ahora el tontazo este Me está haciendo un montón de daño Vale, golpeo el perforador Me vale Todavía tengo el ataque del ultramovimiento Pero bueno, lo espero que no me haga falta Vale, estamos en sobremarcha Y vamos a meter el himno de curación Me bajo todavía más el peso La próxima vez inténtalo con más ganas Ahora vamos a utilizar el barril de aceite Y ahora el empuje de fuego Y esto tiene que hacer mucha pulgar No ha sido tampoco la gran cosa Pero bueno, hemos derrotado a Dacapo Que efectivamente era un jefe Un jefe aleatorio Supongo que ha sido al tocar la palanca Imagino que habrá sido así No quiero esa cosa Pero no me dejáis, ¿verdad? Sois tan cabrones que no me vais a dejar Y yo bajo por aquí Aquí no puedo hacer nada A ver si puedo pasar Si puedo pasar Aquí Dejemos caer un poco del fluido Sobre este hongo No se ve nada Ahora tiene que haber más 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 camino Tiene que ser camino Más de este lugar Hay que hacerlo vía huevos Más Más fluido Vale, aquí hay una cueva Que nos lleva también para poder llegar A más fluido viscoso No Estamos poniendo fluido viscoso Pero me parece que no Donde deberíamos No No lo veo No veo Donde se está poniendo todo el fluido Hay un camino por aquí Mira, ya me estoy dando cuenta Hay un camino Esta zona es nueva me parece Este camino es nuevo Todo esto tiene que ser Para conseguir el cofre Ese dorado Que hemos visto antes No hay más No hay más No hay más tu tía Que la madre Que empeña el juego este Es el camino Que se está haciendo ahí Claro que también puede ser Que ahora Se nos haya abierto Que macho Que puto jaleo Que se haya abierto camino aquí No, aquí no se ha abierto camino Ahí abajo Lo veis Ahí abajo Hay otro más Para poder Meterle Esto no es Esto tampoco Vamos a la derecha Aquí no me dejan transformarme Una cosa sería Buscar el punto Donde me dejan Solamente hay un punto Donde puedo aterrizar Con las armaduras Celestes Que es este Una cosa sería Abrir un poco Este es el camino Al que tenemos que llegar Este es el lugar Donde aparecemos Nosotros ahora Aquí hay un lugar Donde podemos echar Hay dos lugares Aquí donde podemos tirar Pero no lo encuentro Es este Es este también Y aquí arriba Hay otro Aquí hay un cofre Para el que lo pueda pillar Porque yo no puedo Sí Vamos un poquito Hijos de puta Vamos un poquito Hijos de puta Vale A ver Miramos bien Ahí Aquí es donde estaba La tontería Esta que habíamos visto Antes Más fluido Nos metemos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No se puede pasar Por aquí No se puede pasar Por aquí Sí Aquí había por lo menos Otro más Para tirar de fluido Por abajo No Vale Muy guay Ahí hemos echado Un montón de fluido Muy bien Premio para nosotros Aquí Ahora Podemos Pasar por aquí Hay más fluido aquí No se nos olvide Que por aquí había Bueno Había Hay Habrá Un camino hacia la derecha O sea Habían dos puntos Desde donde podíamos Ir tirando Vale Hemos dicho Que había un cofre Que era este Pero seguimos Sin poder llegar Hasta él Por ningún costado Bueno Sin llegar a él Bueno Sin llegar a él Porque podemos Bajarnos aquí Pasamos por encima del agua Ah pues mira Desde aquí se puede conseguir Ese cofre Ah la historia es conseguir el otro Ese sí que tiene más Tiene más intrínculo Se supone que desde aquí A ver Necesito subir más No puedo ir de aquí Ah Sí Este es el pasillo Y el pasillo está cortado Aquí Me falta este tramo Vale Coño mira Vamos 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 Dime que sí Dime que sí bonito Dime que lo tengo todo en línea recta Y ahora puedo llegar A ese cofre dorado Alma de Farnesio Su puta madre No sé lo que es Pero Su puta madre Qué horrible Para conseguir esto Vamos a ver Inventario Objetos Alma de Farnesio Material legendario Utilizado para mejorar Las armas definitivas A ver Nos dieron Un arma oxidada Inútil A menos que haya Un poder secreto Oculto de ella Vale Yo diría que Hay armas Oxidadas Que es muy clásico En los videojuegos De este estilo Como por ejemplo El estoque oxidado Y luego Utilizamos el arma De Farnesio Para poder mejorarlo Podría ser Pero necesitaríamos A lo mejor Un herrero especial O alguna cosa así Así No me queda del todo claro Bueno La cosa es que Nosotros ahora Podemos No sé por dónde Pero por algún lado Podremos Elevarnos Y nos vamos Paso de ustedes Paso de ustedes Paso de ustedes Muy bien Aquí tenemos Dos cofres Muy bonitos Muy bonitos Como los vea Los ojos brillan De verdad Princesa Es muy emocionante Explorar lugares Están diferentes Mira cuánta arena Hay por todas partes Bueno Yo no estaría Tan feliz Y tan contento Hay desiertos Muchos más grandes Que son completamente Naturales Ah bueno Claro Porque el desierto Es antinatural No puedo bajar De verdad Ah si puedo Es que Durante la conversación No podía Ya Vale 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 Cañón elemental M200 Cuidadito Que esto es Una mejora Para una de las armas De las Teníamos las M100 Pues ahora son M200 Y no me va a dar tiempo Claro Era mucho pedir Hostia tú Y es que son mucha gente Como peguen duro Y efectivamente Pegan duro Me voy a comer una mierda Me voy a comer Una soberana mierda Disparo de luz Carga Mal jugado eso Por mi parte Muy mal jugado Lo tenía que haber hecho En nivel 2 No en nivel 1 A ver tú Gilipollas Y al siguiente Te vas a A nivel 1 O sea A nivel 0 El barrido De piernas Esto es algo así Para curar más Ese se murió Con el veneno Tú te vas a marcha Cero Y te me calmas Un poquito Te vas a marcha Cero Y te calmas Otro poquito Mierda 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 Dos personajes Al suelo Mierda Entre ellos El sanador Mierda no me jodas no me jodas 400 y 600 pues estoy muerto porque no hay manera de poder cargarme a esta gente me cago en todo lo que se menea 1 2 2 3 4 4 Iros a la mierda, enserio. Que desperdicio. Que desperdicio. Que te voy a reventar la vida. Espérate que ataca dos veces por turno. Que desperdicio. Que desperdicio. Que hijo de puta. Lo he peleado hasta el final. Pero no ha salido. El combate. A ver. Una armadura celeste. Lo faltaba para el duro. Vamos a ver. Vamos a ver como hacemos esto. Vale. Ese por aquí. Ahora. A este. Vamos a empezar en venerar gente. Pero así. Pimpam. 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 Baja la defensa solo de uno, esto es que me sirve de poco, prefiero curar. Joder, ya se ha caído uno tío, es que son seis, es mala hostia de lo que parece, el combatito de marras. Estoy haciendo peor todavía que antes. No, 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 no. No sé cómo hacer esto, estoy en supercalentamiento, es que encima te pegas más duro, es que nada, no lo estoy haciendo bien. No, da igual. Pégame a lo que quiera y ya está. A ver, vamos a ver, reintentar batalla última vez. Vamos a reintentar en el menú. Cuando arrancamos, arrancamos en un menú, equipamiento, no, equipamiento de armaduras celestes, en ajustes. Vale, para este, nos dan un ataque que aumenta la magia y aumenta la defensa, porque es el cañón elemental, me parece muy bonito esto. So, ahora queda el cañón VANARAS DE LUN. ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. Si lo respetan. Es que no veo yo que vayan a respetar mucho. Nada, me voy a sobremarcha. No tomas cojones. Me voy a sobremarcha pero además a la bestia. Y claro, en cuanto me ataquen me van a joder. Pero me van a joder a base de bien. Oigan, ¡pimpe! ¡No me voy a subir! ¡Ele! ¡Nos vemos los viejos de todas las趣as! Solo se va a buscar la buena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, mejor pinta tiene esto que antes, pero todavía no lanzaré las campanas al vuelo por si acaso. No, no, definitivamente te voy a lanzar las campanas al vuelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ay, que me tienes hasta los huevazos! ¿En serio? ¿En serio no tengo nada hacer ni para un barrio de piernas? ¡Ay, señor! ¡Qué paciencia hay que tener! ¡Ah, se está muerto! Pues muy bonito el combate, ¿eh? Hay que reconocérselo la madre que lo parió que combate. Más cabronazo. Vamos a ver... Subimos un poquito... Y seguimos mirando... Hacia todo alrededor este... Había combate... ¿Qué os he dicho? Que había combate. Aquí solamente se puede llegar con las armaduras, así que solamente se puede matar con las armaduras. Oye, una cosita. Porque son resistentes. Me cago en la puta suerte que tengo. El mejor ataque que tengo ahora mismo es el elemental y es de viento. Y llegan los cabrones estos y son resistentes. Ahora que veáis como tanques, ¿no? Otro compate para tocarme los huevos. Pegadle siempre al mismo, que si no, no tiene gracia. Venenoso. ¡Suscríbete al mismo! Eso no tenía que haberlo hecho. ¡Suscríbete al canal! Estamos de broma, ¿no? Estamos de puta broma. ¡Qué barbaridad! Bueno, gente, nos vamos a dejar aquí. Me están pareciendo a la puta cara. Supongo que tendré que avanzar más en el juego para poder hacer los combates estos un poco más sencillos. Porque aquí esto está siendo un poquito más heavy de la cuenta. Así que de momento lo dejaremos. Y no sé, muy bien. Supongo que visitaré un poco los pueblos a ver si puedo encontrar alguna cosa interesante o no. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. Chain and take out. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.